Y estamos de regreso, hoy con un hermoso, me encanta este cierre de semana, wow, como pasa el tiempo, rapidísimo, nosotros volamos y el tiempo sigue allí a millón, ¿no? Bueno, en este bloque, bienvenido, la profesora Gabriela Borges, ¿cómo está, profe? Chévere, buenos días, bueno, contenta de volver a estar aquí con ustedes. Un exitazo, ella, ¿no? Sí, de verdad que sí, estoy súper encantada, la gente de Maracay, Valencia, del centro del país, me han llevado hasta de Caracas, voy la semana que viene a Caracas. Buenísimo. Sí, de verdad que sí, le traje en esta ocasión un proyecto de niña, pero como siempre lo digo en mis cursos, la técnica es igual para todo, ¿qué? En este caso, bueno, vamos a hacer sandalitas de niña. Vamos a mostrar. Vamos a seguir, sí. Miren esto, esto parece hecho en una fábrica de calzado y ustedes pueden aprender a hacer estas piezas, estas dos, estas sandalitas, este par, este par. Es el premio de hoy. Es el premio del día de hoy para una niña, así que seguimos honrando a nuestros niños y niñas porque estamos todavía en el mes del niño y lo seguiremos honrando durante todo el año. Qué hermoso, este es para que ustedes participen a través de nuestro teléfono de la producción, el 0426-634-0585. Los voy a colocar acá. Qué lástima que no tengo hoy en las hembras, qué lástima que no tengo hoy en las hembras, qué hermoso, profesora, bellísimo, pero yo quiero, no sé, si Antonio puede por ahí dar unas tomas de las toreritas, de otros diseños para niños, porque esta sería la parte, la línea de niñas. Sí, sí, la línea de niñas, este, vuelvo y lo repito, la técnica es igual para hacer sandalias de adulto, igualmente la técnica de las toreritas es para hacer sandalias también de dama. Miren esa belleza, qué coquetería. De elásticas, bueno, esos son patrones modificados, no necesariamente tenemos que regirnos o ser, este, tan, tan rígidos con los patrones, podemos jugar con ellos, colocarles diferentes cierres. Estoy encantada con las toreritas, que me encanta andar con, ando ahorita con zapatos vallitos, miren, están espectaculares para adultos también, uno se las va a hacer. Sí, sí, jugamos con los colores y con la decoración que le colocamos adelante y puede ser de niñas o de adultas. Profesora, vamos a aprovechar que estamos en este primer segmento de este segundo bloque para que me haga un recuento de qué actividades tiene, cuándo van a ser los próximos cursos, talleres. Sí, bueno, ahorita yo normalmente doy el curso de sandalias y el curso de toreritas por separado, ahorita voy a hacer una fusión. Y voy a estar en Valencia el día 12 de agosto. 12 de agosto. El martes 12 en Valencia con la fusión toreritas-sandalia, ¿ok? Voy a estar en este caso con las sandalias de niñas, pero vuelvo y repito, la técnica es igual para hacer unas sandalias de adultos. ¿Dónde va a ser eso? ¿En San Diego? En San Diego. En el punto de encuentro de nuestra amiga Milagros Walo. Exacto. Voy a mandarle un beso a Milagros Walo que nos abrió las puertas. Y con la misma técnica aquí en Maracay el viernes 15. Viernes 15, ay, yo como que es que me voy a poder colear porque no pude. ¿Dónde está eso? Claro que sí, viernes. ¿Dónde? Aquí mismo. En la avenida Bolívar. Ah, pero sabe que tenemos un punto de encuentro que tenemos que hablar de eso. Maravillosa información para ustedes. Pero usted también se va conmigo ahorita para... Sí, para la demostración gratuita. Va a dar una demostrativa ahorita ya en... Sí, de una sandalia de adultos, sí. Así que vayan buscando, tienen chance porque ella va a dar una demostración hoy en el Instituto de la Mujer de Aragua a partir de las 10. Salimos de aquí volandito para allá. A hacer un grupo, sí. Estaremos dando ambas un demostrativo allí totalmente gratis. Y ahí nos ponemos de acuerdo para los cursos. Exacto. De todas maneras, igual regularmente yo en Guacara los estoy dando. Yo estoy allá a la orden con dos, tres, cuatro personas. Me gusta darlo personalizado de esa forma porque la persona se lleva la técnica mejor, se lleva todos los conocimientos. Sí, y se lleva su calzado ya listo. Puesto si quiere, como se lo digo, recién salidos del horno se lo pueden colocar porque salen calienticos. Están hermosísimos. Me encanta esta presentación de este regalo del día de hoy y sobre todo, es el mismo diseño de la sandalia que vamos a realizar. Sí, es algo parecido acá, vamos a enseñar la que... Vamos a enseñarla allí, es de la que vamos a realizar. Así que busquen lápiz y papel, esto está imperdible y la invitación para esos amigos que nos siguen a través de la web www.tictv.com.v, pueden llamarla, los teléfonos de la profesora, 0424-451-5355, repito, 0424-451-5355, números que están en pantalla y aprovecho de que ella nos dé sus redes sociales. Gabriela Borges Sandalia, ahí me colocan, me mandan la invitación, estamos interactuando, mensajes, bueno, ahí ven todos mis trabajos, bueno, este no los pude colocar esta semana porque se me dañó el teléfono, pero bueno, vamos a estar conectados entre el fin de semana y el lunes, ya estamos en contacto otra vez, pero siempre, yo siempre estoy revisándolos, estoy contestando los mensajes y totalmente a la orden. Profesora, esto ha sido un éxito porque la necesidad nos obliga a nosotros a armar, desde cuándo hubiéramos nosotros armando ya nuestras propias empresas y la invitación, fíjate, yo tengo ya ocho años y medio dando la invitación de esta cultura de elaborar una alternativa, una empresa familiar desde nuestros hogares. De emprender. De emprender, por eso es que allí está esa invitación y voy a aprovechar de dar una invitación muy especial a esos amigos y amigas emprendedores, artesanos que nunca han tenido la oportunidad de estar en un estudio de televisión, en un programa de televisión, desde ahorita les pongo la orden en el número de la producción para que nos llamen, voy a abrir una sección especialmente para que ustedes muestren sus trabajos, así que esta invitación es un regalo de revistero, idea para su gente linda, estos emprendedores que están allí, artesanos, manualistas, voy a abrir un segmento de medio negro, o sea, medio programa, dos segmentos, serían media hora, para que ustedes vengan de mostrar aquí a conocer sus hermosos trabajos y buenos trabajos, sus empresas, así que esta invitación me pueden llamar al 0426 o escribir un mensaje, estoy interesada, quiero que nos apoyen, vamos amigos de la mano, agrado de la mano para esta oportunidad que le estamos brindando desde acá del revistero idea. Seguimos profesora con usted, porque usted arrancó de esa manera. Sí, claro, claro que sí, yo siempre lo recomiendo, siempre lo digo, mi experiencia ha sido súper encantadora, mis hijos están pequeños, siempre lo digo en mis cursos, se me hace difícil trasladarme, pero hago todo el esfuerzo del mundo porque yo sé que hay gente que quiere y tiene las ganas de aprender y de verdad que me gusta transmitir el mensaje. Haciendo labor social, porque esta es una manera de hacer nuestra labor social y dar el diezmo, ese es nuestro diezmo, transmitirnos conocimientos, y a presos solidarios, ¿verdad profesora? Sí, profe, vamos entonces a aprovechar de dar la lista de materiales que van a utilizar para esta propuesta, esta hermosa sandalia, bellísima. Bueno, por ahí la vamos a estar viendo, pero vamos a ir mostrando poquito a poco los que tengo aquí sobre la mesa para que lo vayan viendo. La vez pasada hicimos unas sandalitas de niñas también, con el mismo miñón, usamos, este es el miñón, lo que es la tirita de blue jean, aquí se los voy a colocar. La vez pasada se lo traje con una costurita, que se lo hice adicional. En este caso, como le traje fondo de flores, no le quise colocar la costura para que no se vea tan recargado. Yo siempre digo que hacer unas sandalias es como maquillar, o sea, si nos maquillamos bastante los ojos, la boca la dejamos un poquito más clarita. Bueno, igualmente es la sandalia. Si las hacemos elaboradas adelante, tratamos de hacerlas sencillas atrás, y tratar de no recargarlas tanto. Entonces, los materiales son miñón, que ya vamos conociendo los materiales, dos metros, un kit de neolite, yo se los voy a ir colocando acá, el kit de neolite, él viene así, viene con la plantilla y la suela. Tenemos remaches. Vamos a colocar la sandalia acá, profesora, que tiene eso, para que sea la propuesta del día de hoy, la sandalia. La sandalita. Ok. Tenemos remaches, cantidad necesaria, tenemos florecitas, yo en este caso, claro, ya las traje troqueladas, porque lo hago en un local en Valencia, pero igualmente la podemos recortar a manos, no hay límites. Un par de villitas, pega blanca, pega transparente, y manos a la obra. Ok, vamos a, ahorita les voy a mostrar las herramientas con que abrimos los huequitos, la horma, la vamos a ir viendo con que armamos la sandalia, y todo lo básico que tenemos en la casa, una tijerita, un pincel para trabajar y más nada. Bueno, ahora le toca a la profesora, Mariana, ver tu paso a paso, y no te extrañe que vamos a estar viéndola, haciendo unos diseños para niñas y niños, para niñas sobre todo, esta, la parte de sandalias para niñas. Profesora, ¿va a tener que trabajar a los niños? Sí, bueno, estoy en eso, estoy en eso, mi hijo el grande siempre, a casa de herrero, cuchillo de palo, mi hijo el grande siempre me dice, mami, a mí cuándo, a mí cuándo, entonces estoy, me estoy documentando, y voy a comenzar a hacer sandalias de niños, pero las quiero hacer en cuero, porque siempre los varoncitos es un poquito más fuerte, porque son más, este, como más toscos, que las niñas, entonces me gustaría hacerlas en cuero, y las voy a, las estoy comenzando a hacer. Así es, profesora. Me estoy induciendo para poder, entonces ya después dar mis conocimientos a todas esas personas que quieren recibirlo. Sí, sobre todo las que tienen puro varones, como hay muchos casos particulares. Como usted también. Ah, ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar a trabajar, la telita que yo traje, esto es lona de algodón, no es nada del otro mundo, sencillito, ok, para todas estas personas que se están iniciando, que no nos habían visto, nuestra revista de zapatería, la plantilla está conformada por dos materiales, este, la parte acolchada, se llama ruprén, y el cartoncito de atrás se llama salpa. Vamos a pedir que nos enfoquen, para que puedan visualizarlo, allí por la imagen, que uno se le graba más, y la pueden ver en pantalla, miren la, esta estructura, ahí la tenemos. Ok, esta es la plantilla, está conformada por dos materiales, la parte negra, esta es la parte acolchada, igualmente la conseguimos en el mercado, como varias marcas, o varios proveedores, puede ser blanca, puede ser rosada, puede ser negra, pero el material es el mismo. De hecho, la podemos sustituir, en tal caso que no lo consigamos, con foami, el foami que es más grueso, el de 3 milímetros, y la parte de atrás, si es un cartón más comprimido, es más grueso, se llama salpa, ok, en este caso, ya viene troquelada con el diseño que vamos a hacer de la suelita, ok, la suelita es neolite, aquí está, es una suelita antirresbalante en el tacón, es un kit, sí, viene el parcito, las dos plantillas y las dos suelas, ok, esto se llama neolite, ok, vamos a forrar, normalmente, le vamos a colocar el pegamento amarillo, como siempre lo repito en mis cursos, todas las personas que quieran, que están interesadas, el hecho de que echemos más pegamento, no quiere decir que va a pegar más o mejor, ok, no tiene su toque, el tiempo ha secado, más nada, ok, vamos a extender bien el material, lo vamos a hacer ahorita, y regresamos la publicidad, exacto, para que se vaya reposando, vamos pues, ya regresamos, y estamos en nuestro segundo bloque de programa, con la profesora Gabriela Borges, yo voy a aprovechar que como hay que respetarle su tiempo de secado a la pega, voy a leer mensajes, están llegando, recuerden que de aquí nos vamos para el Instituto de la Mujer de Aragua, donde queda, Avenida Bolívar con Carabobo, en toda la esquinita, y vamos a estar todas las manualistas del revistero, Jairo Silva, profesora, se la paso, lo doble y lo coloco allí en el bol, María Ahumada, Lizbeth Peña, se quieren llevar esas hermosas sandalias, Juan Cárdenas, están desde revista realmente, José Sánchez, Arely Guillén, Dilcia Lozano, Williams Hernández, Coromoto de Otero, un abrazo para Coromoto, fiel de la revistera desde Villa de Cura, Liosbeli Cardoso, Gonzalo Rivero, Elena de Araujo, Luisa Ruiz, sabe, profe, este es un compromiso para mí, si no lo hago, me siento mal, Edmerli Lobera, Olga Méndez, María Requena, Adalia Angulo, Adalia Angulo, Adalia, un gran saludo para ti, mi amor, que estabas pendiente, a ver si que no le leamos los mensajes, mira, Adalia, ahí están, Leida Flores, ¿dónde consigo el material? Nancy Arriaza, ya ella le va a decir, a través de los teléfonos, ¿a la profesora? Adalia Falcón, Kelly Soria, María Ramírez, Nuri Fernández, Karina González, y Carolina Torrealba, con esto cumplimos con nuestros telerevisteros y telerevisteras, y le damos chance ya, que se tomó el punto de la pega, vamos al mesón entonces, a esas manos, ahí lo tienen ya, yo, cuando comenzamos a trabajar en este mundo de la zapatería, tenemos que aprender a conocer los materiales, es importante, ¿por qué? porque hay telas que se le transparenta, la pega amarilla, o sea que se le pasa para el lado derecho, entonces por lo menos esta es una de ellas, sobre todo porque también la base clara que tiene, que es blanca, este tenemos, dejamos corear un ratito, y después este, pegamos la plantilla a la tela, ¿ok? Una vez, ahorita que nos enfoque más cerquita, para que vean el trabajo, ahí está, aquí está, ok, ya yo lo pegué a la tela, recorté con un excedente de un centímetro aproximadamente, no mucho, porque si el material es grueso, entonces se hace mucho bultico en lo que es la curvita, en todas las curvas que tiene la plantilla, ¿ok? Y, acá, ahí vemos, con la tijerita vamos a picotear, hasta donde la tijera, la plantilla nos para, vamos a hacer piquete hasta el final, ¿ok? y como hasta la mitad del excedente que dejamos, ¿ok? En esa posición, en esa posición de la tijera. De frente, y la mitad del excedente lo vamos a picotear, ¿para qué es esto? Para que podamos doblar con mucha suavidad, hacia adentro, y podamos hacer un trabajo limpio, ¿ok? Que no quede nada arrugadito por allí, que quede bien extendido. Ok, esto nos permite doblar bien hacia adentro, y que nos quede lisito, Ya usted le colocó pega en todo el borde, ¿verdad? Ya tiene, yo le coloco en el borde, en el canto, que es la profundidad, acá, y, en la salpa, un centímetro más o menos, un dedito, que es lo que nos va a dar para voltear la tela y forrar. Para que se pueda abrazar esa tela bien allí. Exacto, entonces aquí le voy a hacer el, el forro hacia adentro, le hacemos así. ¿Empezamos siempre desde allí? Desde el centro, me gusta comenzar siempre desde el centro, ¿ok? Entonces ve, ahí pega instantáneamente. Sí. No tengo que tener mis dedos de prensa ni nada, sino que ella, si le damos el tiempo de reposo, ella pega automáticamente. Y se lo dimos chévere, porque por el chévere le hay mensaje y mira. Exacto, entonces aquí vamos hacia adentro. Eso es como cinco minutos, ¿verdad? Sí, más o menos. Por eso es que yo siempre doy, hago hincapié en que no, eh, coloquemos excedente de pegamento, porque entonces mientras más pega, coloquemos, más tiempo vamos a, a, a demorar en, en poder seguir el trabajo. Ok, aquí, cruzamos bien, ve que va quedando redondita, ahí lo vemos. Vamos a esperar que nos enfoquen el trabajo bien de cerquita para que vean el acabado que está quedando. Mire, profesora, yo voy a aprovechar de invitar, mientras me lo toman más de cerquita, eh, este clase va a estar en nuestro canal YouTube, en Eida Parra, métanse allí en YouTube, en Eida Parra, y van a ver cada uno de estos paso a paso. Aquí está, ¿ves? Queda redondita, ok, y bien pegado, ok, le damos el tiempo de secado, y ella pega instantáneamente, ok, una vez, yo siempre recomiendo, en este caso, claro, estamos trabajando en tiempo de televisión, yo traje ya un modelito adelantado, para que vean qué es lo que vamos a hacer, pero yo siempre recomiendo que hagamos los dos pies al mismo tiempo, vamos haciendo uno, el otro, uno, el otro, y así, le vamos viendo los defectos que puedan tener, y que las medidas queden igualitas, ok, ahí la tenemos, este, lo que sigue es, vamos a abrirle los orificios, yo en este caso, aquí le voy a colocar la que, la que está terminada, le hice los huequitos adentro de la plantilla, no lo metí por debajo, porque es muy grueso el miñón, entonces, cuando pegamos la plantilla a la suela, quedaría como si tuviese despegado, aquí, si lo metemos por aquí, queda como si tuviese despegado, levantado, exacto, entonces para tener un mejor acabado, me gusta, este, troquelar la plantilla con un huequito, y metemos los miñones por allí, ok, entonces, yo ya traje ese pasito adelantado, por razones de que no, para, por el martillar, pues, aquí en el, en el, en el, pero igualito nos va a explicar como es, exacto, aquí ven, yo le traje ya los tres de un lado, tres del otro, eso lo hizo con alguna de estas piezas que están aquí, sí, y aquí le traje las herramientas, y el que está aquí atrás es el de la talonera, es como un cincel, exacto, aquí yo se los voy a mostrar, este es el alargadito, ok, ahí lo vemos, en este caso este es el número ocho, ah, mira la punta, por eso, una puntita alargadita, y cuando vamos a abrirle huequito a las trabillas, el número dos del círculo, este es un circulito, esas son herramientas necesarias que tenemos que comprar, básicas, y con usted podemos ubicar todo esto, profesora, yo en Valencia tengo, le doy varias opciones, igualmente Maracay, ok, Valencia está un poquito más surtida, pero igual se consigue en todos lados, Maracay tiene también varias opciones, donde yo les doy, siempre mis cursos yo los comienzo con eso, enseñándoles las herramientas, y enseñándoles donde, normalmente le hago un croquis, para ver donde consiguen los materiales, y usted tiene que dar guías, profesora, en esos cursos, no, no me gusta dar guías, porque entonces igual todas las personas preguntan, ok, entonces yo prefiero responder todas las preguntas, que las personas, exacto, yo siempre les digo que lleven cuaderno y lápiz, para que todas las dudas que tengan, yo se las despejo, ok, una vez que tenemos así, vamos a trabajar entonces con los miñones, aquí los tenemos, en este caso ya le traje el remache ya colocado, este es el de la, la partecita de adelante, donde vamos a hacer el ensamblaje del modelito de adelante, vamos para que lo pares, profesora, vamos aquí, un poquito para que vean, esos son los miñones, los miñones, me da risa, porque esto tiene un término de un, de puerto de carro, no vayan a pensar que estamos haciendo un carro aquí, aquí estamos, en este caso yo lo que hice fue como una orejita, y le coloqué un remache, hice dos igualitos, para la parte de adelante, el ensamblaje, a esto le vamos a colocar, tres, ¿esto tiene una medida específica para este? Mi medida siempre es la horma, ok, a esto lo sacamos aquí a la horma, aquí está la horma, vamos a mostrarla, a esta cámara, esa es su cámara, aquí está la horma, ok, la medida siempre para todo es la horma, en las alturas, a los lados, hacia atrás, hacia abajo, todo, todo siempre es la horma, la persona que le gusta trabajar con medida, lo que tiene es que simplemente, lo que hace es su medida en la horma, anotarla en su cuaderno de apuntes, mire, la medida es tanto, 25 centímetros, y ya lo tiene allí, después de la medida que está utilizando, yo aquí, ya traje los, los huequitos ya hechos, y lo que vamos a hacer es, meterle los remaches, para ir ensamblando, lo que es el modelito de la sandalia de, esto es con una máquina de remachador especial, hay una, mira, yo enseño en mis cursos, hacerlo con un martillo, con un martillo, yo ahí, pero bien, hay que tener su técnica ahí, y que lo hagamos en una base de hierro, para que él no quede como enterrado, él queda derechito y aplanadito, ok, entonces vamos, yo le cerré aquí la pega, no hay problema profesora, porque estoy sintiendo que me estoy yendo para otro planeta, ok, aquí vamos a ir ensamblando, todos los huequitos que yo traje, para hacer el modelito de adelante, me encanta esto, porque imagínese usted, con lo que hemos visto, verdad profesora, hoy, en vez de ponerle, esto, los miñones, le ponemos un tejido, ah, que tal, hay que hacerle unos ajustes allí, para poder meterle los huequitos, ya yo estoy aquí, queda espectacular una sandalia así, imaginando un tejido de piedras y cuero, con unas sandalias mías, ay, que espectáculo, por ahí viene una fusión, si pronto, ok, y ahí vamos, en patente se ven bellísimas, profe, la que vamos a regalar el día de hoy, que número para una niña de qué edad, de qué número es esa, mire, esa creo que es 31, debe ser como una niña, como de 7 años más o menos, ajá, bellísimas esas sandalias, participen, ¿tiene niña profesora? no, no tengo niña, niña, así que la invitación para que participen, se lleven esas hermosas sandalias, solo tienen que mandar su mensaje, al 0426-634-0585, bueno, le voy a recordar, lo de los cursos, llámenme a los números, y el le iba a decir, que mientras está haciendo eso, para que hable un poquito de los cursos, ok, en Valencia, voy a estar el día 12, en San Diego específicamente, y en Maracay, el día 15, tengo especificado, bueno, la avenida Bolívar, si hay otra opción por ahí, más céntrica, este, chévere, lo estamos informando, vía telefónica, me llaman, me pasan mensajitos, al 0424-451-5355, y les doy toda la información, de los costos, de la vía de acceso, de cómo, hacer, van a depositar, si lo cancelan, el día del curso, cómo hacen, las herramientas, que tienen que llevar, para que trabajen, ok, acá, le vamos a abrir, un poquito más, porque estos millones, ya vienen hechos de fábrica, y traen en el medio, un plastiquito, puro, entonces, vamos a ensamblando, el modelito, bien, usted ensambla allí, adelantamos, verdad, porque ya esto, lo estamos apreciando, que es terminarlo, verdad, sí, le invito a ver, comenzarles, claro que sí, terminamos el corte, que viene, conversando aquí, con mi camarógrafo, voy a recordar, que el taller, de numerología, con el licenciado, Winder, será el próximo domingo, eso está imperdible, fíjate hoy, me está ayudando, la fecha, 777, verdad, 7, que bueno, que bueno, así que la invitación, para este taller, que será el domingo, aquí en Maracay, con el licenciado, Winder, los números de teléfono, el 0426, 832-5497, nuestra amiga Mave, que es la que nos da la asistencia, por esa parte, mire profe, muchos mensajes, que bueno, me permite leerla, aunque sea muy bien, María Eugenia La Rosa, Elizabeth Jiménez, Andreina Carrillo, gracias profesora, Yasmín Guevara, Jesús Carrillo, mire, hablando de caballeros, ¿cómo está esa participación en estos talleres? Bueno, yo en dos ocasiones he tenido caballeros en mis cursos, y de verdad que son bien, bien creativos, buenísimos, John del Torrealba, Vanesita Ciso, Jarlene Pérez, Carolina Jiménez, Yaniret Moreno, Carmen Carrillo, Jocelyn Carrillo, y les informo que este programa lo vamos a reponer mañana, Abraham López, May Gris Guillén, Leidy Carrillo, Nayelit López, y lo voy a dejar acá, Emberley Leana, lo dejo aquí para leer después en el otro, ¿sí profe? Seguimos con la clase, ¿qué hizo profesora? Bueno, lo que hice fue terminar de asamblar la parte de adelante de las sandalias, si nos enfocan acá, yo aquí lo tengo, vamos a darle su tiempo a los muchachos, exacto, aquí, aquí está, ¿ok? tal y cual como el terminado, ahora lo que viene, vamos a, yo le coloque una florecita, vamos a, a sujetarla con un remache, igualmente, introducimos una grande, y una chiquita para que haga un efecto así como de voladito, cuando uno, cuando martillamos el remache, ella queda como infladita, como hacia arriba, ¿ok? y ahí está, en este caso se la coloque blanca, porque estamos colocando floreada el fondo de la plantilla, y no se vea recargado, y combina con todo, ¿ok? y ahí tenemos prácticamente lista la parte de adelante de las sandalias, ¿ok? vamos a seguir ensamblando, yo traje una hebillita, que ella trae una patica, la ponemos aquí, ella trae una patica, ¿ok? para que no tengamos que coser, ni nada para las personas que no, ve que no hemos usado máquinas de coser hoy, nada, ¿ok? y no tenemos excusas, no tenemos excusas, realmente para nada, vamos a, a colocar, este tipo de villas se coloca con un remache, ¿ok? para eso es la patica que trae como un circulito, fíjense ustedes un trabajo muy artesanal, pero ¿qué obstáculo que queda? mire, ¿ok? lo colocamos acá, ahí lo vemos, y lo tapamos con el, la cabecita del remache, ahí está, mire, un martillito, y queda asegurada la hebilla, y el último pasito que tenemos que ensamblar, es la talonera, que es igualmente, un pedacito de miñón, le hacemos como una orejita, acá, y cerramos con el remache, muy bonito le quedan los remaches, porque le quedan como piezas decorativas, ¿no? sí, mire, ahí está, ¿ok? como el que hicimos al principio de la parte de adelante, entonces ahora vamos a ensamblar, este va en la parte de atrás, acá, ¿y ya tiene la pega por supuesto? este, sí, previamente, y acá vamos a hacer en la parte de adelante, vamos a ir en cada huequito que hicimos, en la plantilla, ¿tú sabes lo que es que uno haga estos cursos y de puro hacer sandalias para niñas? se especializa en puro sandalias para niñas, una empresa familiar, y por lo menos a nivel de ventas, muchas veces, por supuesto, el corazón de madre, a veces preferimos comprarle a nuestros hijos que a nosotras mismas, entonces se venden más las sandalias de niñas que las mismas de damas, sí, son muy comerciales, no, es que están costosísimas en el mercado, y es algo más pequeñito, no, lo que pasa es que yo siempre tenía esa duda, y la cuestión es que las sandalias de niñas son más minuciosas para hacer, todo es más chiquitico, es más incómodo, entonces por eso es la razón de que son más costosas, sí, ok, mire, y aquí lo metemos en los huequitos, lo que tenemos que meterle es la horma para tomar la medida y pegar, ok, no se pega hasta que no se toma la medida, exacto, aquí, la lógica tiene, ahí está, lo que hacemos es introducir nada más para ir armando, y la trabillita, aquí la tenemos, ok, siempre la hebilla va para el lado de afuera, entonces empezamos, introducimos acá en la talonera, pasamos por los dos miñones de adelante, y ya queda la hebillita, que fácil, que maravilloso, eso es que alegría me da cuando veo este tipo de propuestas, que yo digo, wow, la puedo hacer, ahí está, aquí la podemos ver, ok, antes de pecarla abajo, vamos a meterle la horma, siempre, siempre nuestra medida va a ser la horma, no podemos hacer una sandalia sin horma, en tal caso que no tengamos la horma, vamos a usar el pie de nuestra niña, ok, o el pie de nosotros lo que estemos haciendo, el trabajo que estemos realizando, ok, lo vamos a aflojar un poquito para meter la horma, y tomar la medida, como siempre les digo, con un número, en este caso estamos haciendo la sandalia es 28, ok, y estoy trabajando con una horma 27, siempre podemos usar un número antes y un número después, ok, para no tener que comprar todos los números de horma, ok, porque la diferencia entre un número y otro es medio centímetro, ok, ahí la vemos, entonces lo que hacemos es ajustar, bajamos la horma, porque ya tiene una ondita, la pegamos bien a la horma de la plantilla, y bajamos, aquí bajamos, para hacer presión, y la vamos ajustando el tamaño, ok, aquí, vamos ajustando, vamos ajustando, una vez que ajustamos, si, colocamos el pegamento, dejamos el tiempo de reposo, y pegamos, igualmente en la parte de atrás, ok, aquí vamos a arrimar un poquito hacia adelante, aquí está el miñón, ok, siempre, bueno, en este caso, porque la horma es bajita, acá, la medida va a ser el tope, ok, este tope, esto es aproximadamente 6, 7 centímetros más o menos, ok, aquí lo vamos a sacar un poquito, para que llegue al tope, aquí así, que bueno, y ahí lo tenemos, te entusiasma, te hace zapato, sandalia, le vamos a colocar pegamento, a los miñones abajo, para terminar de armar la sandalia, profesora, aprovechando este momento, que está echando la pega, y voy a aprovechar de colearme, y eso, hay una amiga, que me envasó un mensaje, que se ganó el cupo de la vez pasada, ajá, encantada, excelente explicación, excelente curso, de zapatería, de la mano de Gabriela Borges, ya se reportó, porque a mí me reportan, las tres revisteras, mire, señora Neida, estuvo buenísimo, que buen trato, todo, y la calidad de curso, que se llevan con Gabriela Borges, así que la invitación, para que la llamen, al 0424, 451, 53, 55, damos allí, descanso, y mencionamos acá, Miriam Ramos, a Marilis Aponte, porque tiene muchos mensajes, así que, a mencionar, Cris Meldi, Romero, Juliano Díaz, Jarlín Pérez, Laurenis Higuera, Yulimar Díaz, Yolinda Pérez, Dayana, Uzcategui, Rosaya, Zoraida Barreto, Mari Rivero, Ismael Narváez, Abraham Guillén, invitamos a todos esos amigos, a que se incorporen, esto de la empresa familiar, me parece, una excelente oportunidad, tenemos aquí de todo, cartera, zapatos, ropa, de todo, con cada una de nuestras manualistas, gracias, Zambito, Vladimir Montenegro, Nayib Vercayes, Gustavo Romero, Natalia Romero, Danay Sepúlveda, José Sánchez, José Sánchez, Arelis Guillén, Adriana Ugarte, espectaculares, tu sandalia, es Carolina Cortés, mandó un comentario, Osuar Sequera, Yelixa Figueredo, Lina de Olivares, Lucrecia Silva, Flor Aldana, Garraciela González, Zayda Otaiza, Olga Morales, y Marbeli Sequera, miren los mensajes que han llegado en este bloque de programas. Yo quiero que mientras sigas reposando el pegamento, para que vean la variedad que pueden realizar, este es el mismo patrón, estas dos sandalias que tenemos aquí adelante, ok, en el caso de la de niña, le coloqué una elástica atrás, ok, y le di forma redondeada, lo que es el patrón como tal. Madre e hija, verdad, que bello. Exacto, lo hice con esa intención, para que, porque hay mamás que les gusta que Susía lleven las sandalias parecidas a las de ella, entonces, vamos a esperar que nos hagan la toma aquí de cerquita, para que vean bien el patrón. Ya la vemos. Ok, aquí está, esta le coloqué elástica, y aquí en el patrón como tal, le hice la punta redondeadita, para que como la de este que es delgada, no se viera la punta cuadrada. Y en el caso de la grande, vamos a verla aquí, es el mismo patrón, miren que es el mismo, vamos a poner aquí las dos para que vean, es la misma, ok, pero en el caso de la grande, en la parte de atrás, le alargué un poquito lo que es la punta como tal, y le puse dos ojetes, y una tirita, con una terminación, ok, para que vean las modificaciones que le podemos hacer a un patrón, ok. Y son iguales. Nada más de colocarle un dedito, que está bellísima, y conjuntamente, ay, me encantan las zapatillitas aquellas, porque son tan prácticas, para uno andar por allí, ¿verdad? Las toreritas, que no pasan de moda. primera vez que trabajo con sandalias de niña, lo tengo que confesar, pero, lo hace muy bien, muy bien. Me enamoré totalmente de todos los modelos que hice, y los colores, uno puede jugar con los colores, con las formas, con todo. Y después sacar sus propios diseños, ya ustedes empiezan a desarrollar esta empresa, diseñadora de calzado. Y las niñas son muy creativas, las niñas, mira, tuve un curso con una mamá, que se tuvo que llevar a las niñas al curso. Todo el material incluido, una semana completa, llamen, yo les doy la información más exacta, cuando, para darles la información, todos los días van a ser un par de sandalias diferentes, o sea, en total van a ser cinco pares de sandalias, al nivel del plan vacacional, porque es una semana completa. Profesora, ¡qué bueno! Sí, todo es diferente, técnicas diferentes, para que ellas se lleven bien, se vayan bien entusiasmadas. Yo voy a hacer la invitación, para que ustedes todos se puedan dirigirse también, a un curso de encuentro donde estén las niñas, que se reúnan, para que se vayan a trabajar. Claro que sí. Y después de allí se van para Piedras y Cuero, con la profesora Mariana, porque la profesora Mariana le va a enseñar otros detalles, que van a funcionarse muy bien con estas dos revistas. Bueno, nos vamos, ya regresamos para la última parte de nuestro programa, estamos dando chance del punto de la pega, y ya regresamos para cerrar nuestro programa del día de hoy, cerrando la semana con broche de oro. Te viste, te visteo de ideas, aprende bien con tu vida, para una idea en el hogar. Bueno, estamos en la última parte de nuestro programa de hoy, ¿qué les pareció? ¿qué les ha parecido? Excelente, ¿verdad? Bueno, a sacarle punta, a sacarle a esto, producción, ser proactivos, Y recuerden que en nuestro canal YouTube, Eneida Parra, estará dentro de una semana aproximadamente este programa. Siempre están pendientes, recuerden que hay que editarlo y darle chance a Juan Carlos que nos suba. Mire, profe, usted va a estar en la expo de Manolita de Emprendedores. Sí, con el favor de Dios, el 15 de noviembre, todo el día allí en el Círculo Militar de Maracay. Las invitamos a todas estas personas que quieran adquirir un stand, un espacio para exponer sus productos. Póngase en contacto con la producción del programa, el 0426. No, tiene que ponerse en contacto con la profesora Mariela Acosta. Hay una lámina por ahí que voy a pedirle a Javier que me la coloque. Por favor, Javier, coloca la lámina. Hay un correo, pero si no logran copiar el correo, tienen allí el 0424-352-0153. 0424-352-0153. Esta invitación que estamos haciendo es para la preventa. Estamos en preventa, aprovechen que son precios de preventa y hay varias modalidades que se adaptan a su bolsillo, que es lo mejor de todo. Se van a quedar con la boca así abierta cuando vean los precios que estamos ofreciendo porque tenemos que ser solidarios más aún en estos tiempos. Así que siendo proactivos para todos y haciendo labor social desde todo punto de vista. Con las manualistas de revistero, en este caso, manualistas, emprendedores y artesanos, llamen, escriban a ese correo, a ese número que estén allí en pantalla para que empiecen a tener su mesón con tiempo. Son dos salones que se van a llenar de manualistas y emprendedores y artesanos de todo el país. Profesora, le estamos dando chance. Yo veo que sacó la cocina. Yo le pregunté, ¿usted va a cocinar allí? Sí, vamos a cocinar las sandalas para podernos las poner. Ese es un toque técnico que hay que trabajar con otro tipo de material. Sí, aquí le colocamos la pega transparente, que le llaman la pega vulcanizada. ¿Por qué? Porque se calienta. Vamos a mostrarla allí, muchachos. Esta es... ¿No crean que eso es gemelo? No. Acá está el pegamento. ¿Se consigue así? Ese es el nombre, pega... Pega transparente, sí. Para zapatería. Especialmente en los sitios de zapatería. Vamos para que la vean allí. A diferencia del pegamento amarillo, que lo conseguimos en la ferretería, aquí está. Este no, este lo conseguimos únicamente en los sitios de zapatería. Y este no huele como la otra, la otra pone uno a volar. Y ella se calienta, ¿ok? Tenemos opciones para trabajar a nivel del calentado. Podemos usar un secador de cabello, una cocina. ¿No se hace el zapato con pura pega transparente? No, siempre tengo que utilizar la pega amarilla. No, la pega transparente solo es para pegar la suela. El armado de la sandalia como tal, lo hacemos con la pega amarilla. Siempre, siempre con la pega amarilla. ¿Esto es para que active el proceso? Sí, sí. Yo siempre lo digo en mis cursos. Colocamos el pegamento blanco o transparente a las dos partes que vamos a pegar. Si necesitamos salir, si nos llamaron por teléfono, una emergencia, podemos dejarla allí y ella se va a activar, es con el calor. ¿Ok? Ella, uno la toca cuando le echamos el pegamento y pareciera que no tuviese pega. ¿Ok? Pero una vez que le colocamos calor, ella se activa. ¿Puedo utilizar un secador de pelo? Un secador de cabello, una pistola de calor a nivel industrial, son un poquito más potentes y una cocinita eléctrica. ¿Ok? Con tal que calentemos. ¿Cuándo sé yo que ya está lista? Ok, la tocamos y que al tacto no nos vaya a quemar, pero que tampoco esté tan fría. ¿Ok? Y esto me imagino que es instantáneo porque usted dice que uno se puede calzar su zapato y llevárselo en el curso. Bueno, yo voy a aprovechar Crismari Samudia, Sandalis Mercado, Estefany Reiner, Dracely Rodríguez, Elvira Pérez y siguen llegando mensajes por allá, profesora, para que me lo tome por aquí, Ismael Narváez, Marlenis González. ¿Usted me dice, profe? Sí, vamos a pegar. Vamos a ver. Ok, siempre los digo, lo repito en mis cursos. Póngase más allá. O si quiere párese porque está caliente aquí. Sí, me voy a parar porque está la cocina caliente, entonces aquí siempre vamos a hacer punta. Ok, colocamos en la punta, hacemos presión. Ok, importante la presión. No nos preocupemos que se nos va a enfríar la parte de atrás ni nada. Ya está caliente y ya se... Ya está activada ahí. Perpanece así, exacto. Y venimos al talón. Y nos venimos de atrás hacia adelante, presionando a los lados. No necesito de poner mis zapatos en la cama ni nada de eso. No, ni el ganchito de la ropa, ni en la patica de la cama, nada de eso. Ok, ella, le damos el calor que necesita y ella se pega instantáneamente. Yo le voy a decir, profesora, póngalo aquí en mis ojos. Por eso que yo digo que recién salidas del horno, porque ya salen calienticas y ya están listas para colocarla. Bueno, fíjense ustedes que no saben cómo que no ve, pero ya sabemos cómo se usa la pega de la zapatería. Ve que no queda ningún en la orillita, ningún huequito, si le hacemos la presión adecuada. Vamos a dejarla para que la puedan apreciar. Miren qué perfecto el acabado y así lo vamos a hacer nosotros en casa. Anímese a hacer los cursos, hacer sus propios diseños a las niñas, las mismas niñas pueden crear sus diseños. ¿Cuánto no se van a ahorrar en las navidades, en el compromiso que tenemos de la ropa de los muchachos, sobre todo porque hay familias que tienen tres y cuatro niñas. Y ahí se abaratan costos. Ahí la vemos. Ya va, déjeme apagar esto. ¿Ya usted lo apagó, profesora? Déjeme apagarlo porque ya esto se siente bastante calor aquí. Bueno, ¿ya está listo? Listo, listo para colocarla. Colóqueme las dos allí juntitas, como unas hermanitas que son el pie derecho y el pie izquierdo. Mientras yo menciono a estos queridos telerevisteros que se quieren llevar sus sandalias. Bueno, Gustavo Ranero, Namari Rivero, Dalia Sanabria. Muchísimas gracias por los numerosos mensajes que hemos recibido el día de hoy. Vanessa González, Oriana Sanmoti, Maber Herrera. Ha mandado hasta de dos y tres mensajes. Claudia Chiquillo, Teresa Reiner. Gracias, profe. Marina Lozano, Kelly Soria, Trina Bravo, María del Carmen, pero coloquen su apellido. Jonathan Aula, porque son tantas Marías que escriben. Primitiva Rojas, Magali Torres, Magdi Hidrago, Ana Garrido, Yoscan Bravo y Emilio Jiménez. Ahí van. Ha mandado dos y tres mensajes. Cumplimos con ustedes porque ese es nuestro deber. Bueno, profesora, vamos a recordar que el próximo curso que voy a tener, tanto en Valencia Maracay, fechas y costos y condiciones, me llaman a mis números de teléfono. 0424-451-5355, les doy toda la información. Maracay-Valencia, la misma técnica. Voy a hacer una fusión en esta ocasión, por ser el mes de las vacaciones. Se pueden llevar a las niñas para que realicen su propia sandalia. Vamos a hacer fusión de sandalia y torerita. El curso va a ser de las dos técnicas. Aprovechen la oportunidad porque siempre lo hago por separado. Este es un especial que va a lanzar. Un especial de vacaciones porque en este caso la voy a hacer de niña, pero igual la técnica para hacer sandalias de adultos también. Bueno, como la especial que tenemos nosotros ahorita, que tenemos que irnos de aquí para el Instituto de la Mujer de Aragua. Por ahí llegó la profesora Jané también, que vamos para allá. De todo un poco para ustedes, dándole todas las opciones y desde donde nos encontremos. La rifa, su gol, mezcle, mezcle, suerte. Recuerden que estos premios físicos los retiran por acá en horas de la mañana, cinco días hábiles para que lo retire. ¿Quién se llevó esas hermosas sandalias? Trina Bravo. Trina Bravo, Trina Bravo. Ahí está tu nombre, Trina, en pantalla. A retirar tus hermosas sandalias en horas de la mañana. El próximo lunes será, te esperamos por acá, nosotros nos vamos. Claro que sí. Nos vamos de acá para el Instituto de la Mujer de Aragua, la Avenida Bolívar con Carabobo y nos veremos el próximo lunes. Dios mediante, cuídense, amigas y amigos, para que nos vamos a encontrar el próximo lunes. Ahora y por el mismo canal. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!